¡Suscríbete! 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 Bueno, contame, ¿qué tenés para contarme? Juan Carlos, algo interesante, se pone solo, mira que santo ¡Muy bien! Ya estás tomado totalmente Mirá que buen sushi para el Cantillo Fernando Peña, la ensaladita tiene el asado Mario Zapagma, acompañándose en la cocina Uno de los langostinos Atención Paname, guarda Paname Mirá lo que se va Tiene una salsita media picante con ajo Qué lindo, picante con ajo ¿Qué dice Lechef? Contale un poquitito a mi amigo, vení Fernan Contale un poquitito a mi amigo, todo Te cuento, mirá acá tenemos la parrilla Acá está el asado de Fernando y tu brochete No, porque yo vi vacío mi plato ayer Me agarró como una preocupación Tranquilo, tranquilo, está acá la brochete El asado lo va a comer con un chorizo y una morcilla Un chorizo y una morcilla, perfecto Acá tenemos los gnocchis con una salsa blanca ¿Por una sola persona? Porque mi brochete por ahí puede caerse de un par Digo, ¿no? Aprovechando la... Por las dudas Manda más, otra vez se murió No podemos conseguir que funcione, Pablito Todas millones de dólares en tecnología Y nosotros no conseguimos, Pablo A ver, acérate Ahí vamos Volvemos con los gnocchis de Araceli Perfecto Perfecto, guardo una morcilla y un chorizo Sí, no creo que lo quiera todo Está bien, vamos con él Gnocchis de papa con salsa blanca para Araceli Mirá Araceli, eh Y acá tenemos el pato de Maximiliano Por razón vuela por los aires Come pato permanentemente Que tiene una guarnición de chaufán Un arroz chino Mirá, ahí está el chaufán El chaufán está en el horno Y acá tenemos tus gnocchis Qué rico, eh, los tengo que probar Vengan No voy a quemar Mientras los vas enfriando un poquitito Bien, eh Es el momento Es el momento de My Way Un desafío que teníamos la semana pasada Ahí vamos Ahí vamos, sin que le diga nada Mirá, ahí va, eh Tiene condiciones, tiene condiciones Ahí está, tiene condiciones Tiene condiciones o no tiene condiciones Muy sorprendido ¿Viste como canta? Muy sorprendido Canta una enormidad Un total Un total Bueno, y este es mi momento especial Ahora sí Mirá, Fernan hace la cámara Y el tuyo también, ¿no? A vos que te gusta hacer cámara, eh Ahí va Con cuchara hoy Para que no me metan lejos, eh Están calentitos, eh Calentitos Ahí va, eh Impresionante Nos vamos Vamos para allá, ahí está Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito No, pero no ¿Esta no es el premio? No, la tengo Te la llevaba yo Algo va a salir Siempre hay un regalete interesante Está muy bien la cocina, eh Está lindo, ¿no? Siempre es así Se arma A mí sí se arma Gracias, eh Gracias, eh Muchas gracias Muchas gracias La ¿Vale? ¿Vale? Lo